¿Qué tal? Me encuentro con Contanza Lizana, candidata a alcaldesa de San Antonio. Y hoy fue un día importante porque se da inicio al periodo de junta de firmas, ya que su carrera hacia el sillón alcaldicio es totalmente independiente. Para saber detalles cómo estuvo la actividad y cómo es este proceso de independientes para las próximas elecciones municipales, la invito a que nos acompañe un ratito para Canal 2 y Chilena FM. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Victoria? ¿Cómo están? Hola a todos y a todas quienes nos están viendo el día de hoy. Efectivamente, como comentas, hoy día dimos inicio a esta campaña a una alcaldía independiente, una alcaldía ciudadana, una alcaldía para trabajar con los barrios, con las familias y con las comunidades de San Antonio. Y como bien decíamos, es una candidatura independiente, por lo tanto, se necesita que se patrocinen por los ciudadanos y las ciudadanas de San Antonio. Y por eso, el día de hoy hicimos el puntapié inicial con una recolección de firmas en la plaza de San Antonio, la cual, la verdad, estamos muy contentos. Fue muy, muy masiva, con una gran participación. Cientos de sanantoninos fueron a firmar para avanzar y acompañarnos en este andar de proyecto de alcaldía ciudadana. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Contanza, cuando usted anunció que estaría en este camino, digamos, político-comunal, recuerdo que incluso en su lanzamiento estuvo el alcalde de Valparaíso. Por lo tanto, hay la visión que estaba el Frente Amplio tras su candidatura. ¿Qué pasó en el proceso? Efectivamente. Nosotros lanzamos esta candidatura el 5 de octubre del año pasado. Un octubre que trajo el despertar de Chile. Y junto a ese despertar, nosotros fuimos junto con los sanantoninos y sanantoninas con todas las demandas sociales que se dieron en ese octubre. Lamentablemente, justo hace un año atrás, el 15 de noviembre, paradójico, hoy día estamos a 16, se firmó por parte de los partidos y entre ellos el Frente Amplio, el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución. Y en ese momento nosotros decidimos que teníamos que seguir este camino de manera independiente junto con los barrios, familias y comunidades que quieren un cambio, que quieren transformaciones, que quieren un Chile mejor, que quieren un San Antonio del buen vivir. Y en ese sentido, hoy día tenemos y presentamos esta candidatura independiente con el respaldo de cientos de sanantoninos y sanantoninas que hoy día y hasta el 16 de diciembre pueden acompañarnos en este andar con su firma. Con respecto a ese 15 de noviembre, como bien usted dice, que renunció a su partido y un paso al lado del Frente Amplio. Sin embargo, de este acuerdo de paz salió lo que hace poco todos los ciudadanos y ciudadanas pudimos participar, que fue en el plebiscito del 25 de octubre. ¿Qué quedó, digamos, bajo la mesa sobre ese acuerdo que ustedes no estaban totalmente en sintonía, podemos decirlo de alguna manera? Claro, es que ahí la crítica respecto a ese acuerdo es cómo se suscribió el acuerdo, quién los inscribió y cómo se conversó. Estamos hablando de un acuerdo de paz en un momento que hasta el día de hoy hay una total impunidad respecto a las violaciones de los derechos humanos, respecto a las demandas sociales que se levantaron en la movilización del 2019-2020, que hasta el día de hoy no tienen ninguna respuesta. Y efectivamente se dio inicio a un proceso constitucional que hace poquito, el 25 de octubre, tuvo una amplia mayoría, porque la verdad es que son las mayorías de Chile, las mayorías de San Antonio, con casi 90% las que queremos los cambios, las que queremos las transformaciones. Pero las transformaciones pensadas en esta nueva forma de generar política, y aquí nos referimos con eso, con trabajo con las comunidades, trabajo con la gente, y que es precisamente lo que faltó en ese acuerdo del 25 de octubre, un acuerdo firmado en cuatro paredes, un acuerdo de espaldas con la ciudadanía que estaba movilizada. Y eso es lo que hoy día queremos representar. Por eso nos juntamos en la plaza pública, en la plaza de San Antonio, un trabajo abierto a la familia de San Antonina, a la gente de San Antonina, a la comunidad de San Antonina. Constanza, cuénteme en este proceso de reunir firmas, ¿hasta cuándo tiene plazo? Y si ustedes van a estar presentes en otros sectores de la comuna, o solamente siempre van a estar en la plaza de San Antonio. Mira, lo que pasa es que para nosotros los candidatos y candidatas independientes es mucho más difícil, tenemos que juntar un número importante de firmas, que tienen que ser firmas suscritas ante notario, entonces nosotros lo que hicimos precisamente es llevar y agradecer a la notaría Crimen, a funcionarios, al notario, a la plaza para poder hacer este evento masivo y público, pero no es algo que se vaya a repetir. Ahora las personas que quieran suscribir y patrocinar esta candidatura tienen que ir a la notaría que está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados hasta las 13 horas. Esta es la notaría que se encuentra ahí en Calle Centenario, al frente del Corona o de Correos de Chile. Y eso es respecto de... Eso está el 16 de diciembre. Perfecto. Entonces, hoy día fue, digamos, el lanzamiento oficialmente de la Junta de Firmas para su candidatura independiente y las personas que quieren apoyarla, entonces el llamado es que se acerquen a la notaría. Efectivamente, que se acerquen a la notaría. Si tienen alguna duda o consulta, obviamente nos pueden consultar a través de las redes sociales y vamos a hacer, sí, también un acto de cierre de las mismas características, que sea público, cosa que los vecinos, vecinas puedan acercarse, hablar con nosotros y hacer de esta campaña, de este proyecto de Alcaldía Ciudadana, efectivamente el reflejo de un trabajo con la comunidad sanantonina. Para finalizar este contacto, quizás traspasar una pregunta que puede surgir en la comunidad. Usted es abogada y ¿por qué decide ser una candidata y espera ser alcaldesa sanantonina? Efectivamente, yo soy abogada y la verdad es que llevo muchos, muchos años trabajando con la comunidad sanantonina en sus distintas organizaciones, juntas de vecinos, colegios de profesores, distintos sindicatos, en distintos barrios y uno ve el abandono, la necesidad, pero también la enorme fuerza que tiene la comunidad sanantonina para llevar adelante sus problemas. Lo hemos visto durante esta crisis en la cual las comunidades sanantoninas salieron adelante precisamente por el trabajo que hay en sus barrios y en sus entornos y en ese sentido a San Antonio le hace falta trabajar con las comunidades, a la Alcaldía le hace falta escuchar, entender y trabajar en conjunto con las y los sanantoninos y efectivamente ese es el cambio que nosotros queremos representar. Bueno, muchas gracias. Ahí teníamos entonces esta pequeña entrevista al contacto para Chileana FM y Carlos Noticias sobre el lanzamiento de la Junta de Firmas para la candidatura independiente de Contanza Lizara. Tal como lo dijo ella, solamente hoy día fue un acto masivo al aire libre en la Plaza San Antonio y si usted quiere apoyarla en esta candidatura debe dirigirse a la notaría que ella anunció anteriormente para apoyar su candidatura, como bien digo, totalmente independiente. Es lo que podemos informar a esta hora para Carlos Noticias y Chileana FM.